DJ Chichi Si ya no me quieres te grita ¿Por qué vienes y me buscas? ¿Por qué vienes y me besas? ¿Por qué te pones celosa? Hay veces escandalosa Después dice que te vas Déjala, 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 déjala Que se vaya, se vaya, se vaya Déjala, 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 déjala Que se vaya, se vaya, se vaya Ya volverá, solita volverá Ya volverá, volverá, volverá Ya volverá, solita volverá Ya volverá, volverá, volverá Para que me pasas la voz Y me dices que te vas Porque callada no más No te vas Y tú me das la impresión Que me quieres dominar A mí lo mismo me das Te quedas o te vas Y tú me das la impresión Que me quieres dominar A mí lo mismo me das Te quedas o te vas Te quedas o te vas Te quedas o te vas No te vas Para que me despl咬ies ¡Gracias!